Cómo una mujer de 40 años, con síntomas de un derrame cerebral, problemas estomacales recurrentes y un metabolismo ralentizado por la edad, pudo perder 27 libras en un periodo relativamente corto. Así fue el caso de Marcela, quien después de enfrentar serias alertas de salud, decidió transformar su vida. Hoy te voy a enseñar los 5 mejores ejercicios para quemar grasa de todo tu cuerpo, de bajo impacto y aptos para todas las edades. Físicamente me siento muy saludable, no tengo problemas estomacales, ni hinchazón, ni ese tipo de cosas que siempre, constantemente yo vivía con el poder descansar, el poder dormir. Me siento mentalmente mucho más ágil. Tuve dudas por dos meses y yo veía los videos y veía los testimonios y yo decía, ¿será que sí, será que no? ¿Cuántos actores son aquí estos? Pero definitivamente fue una de las mejores decisiones que he podido haber tomado. La Marcha de la Libertad es el primer ejercicio recomendado y su nombre proviene de la similitud con la postura de la Estatua de la Libertad. Este ejercicio involucra levantar un brazo, similar a sostener una antorcha, lo que se puede hacer usando una mancuerna de un kilogramo o sustitutos caseros como botellas de agua o alimentos. No es necesario elevar mucho las piernas. Mantener un ritmo constante es suficiente para simular una marcha, lo cual ayuda a quemar grasa eficazmente. A pesar de su aparente simplicidad, es común cometer errores, como el desplazamiento indebido de la cadera. Este error no es un acto de coquetería, sino una señal de debilidad en el glúteo medio. Si este músculo está débil, generalmente debido a largos periodos de inactividad o falta de ejercicios específicos, aumenta el riesgo de caídas y fracturas, como la del fémur, una de las más graves y difíciles de curar. Para quienes tengan problemas de equilibrio, se puede adaptar el ejercicio realizando una versión más suave apoyándose en una silla o un mueble, asegurando así mejor estabilidad y control, además de prevenir el desplazamiento incorrecto de la cadera. El siguiente ejercicio es el limpiador humano. Este consiste en colocar un objeto en el suelo y rodearlo haciendo círculos hacia adelante y hacia atrás. Esta acción trabaja intensamente los músculos glúteos, medio, mayor y menor, que son cruciales para mantener el equilibrio. Este ejercicio no solo refuerza el equilibrio, sino que también tonifica los glúteos, ofreciendo como beneficio adicional la mejora de la forma física general, sin importar la edad del practicante. Además, este movimiento implica trabajar el transverso abdominal y los músculos oblicuos, tanto internos como externos, afectando así áreas laterales del cuerpo que a menudo son difíciles de tonificar. Para aumentar la intensidad del ejercicio y el trabajo muscular, se puede añadir una banda de resistencia sobre las rodillas, incrementando la carga en los glúteos y ayudando a la oxidación de grasa mediante el aumento de la masa muscular. Es vital recordar que la masa muscular es esencial para quemar grasa, y cuanto más grande sea esta masa, mayor será la capacidad del cuerpo para oxidar grasa, incluso de manera indirecta. Los músculos glúteos, siendo los más grandes del cuerpo humano, deben mantenerse tonificados y no acumular grasa excesiva, ya que los glúteos predominantemente grasos son menos funcionales y estéticos. A menudo, las personas mayores tienen glúteos grandes, pero si se elimina la grasa, estos se reducen notablemente, comparables con una rebanada delgada de jamón, lo cual no es deseable. La apariencia de tener grandes recursos sin una base sólida puede ser engañosa, similar a alguien que presume de tener un automóvil pero en realidad no tiene solvencia financiera. La mini defensa Samurai, un ejercicio originario de Japón, quema tres veces más grasa que el limpiador y es excepcionalmente simple, haciéndolo casi imposible de realizar incorrectamente. Consiste en sentarse con la espalda recta e intentar tocar alternativamente los pies con cada mano. Este movimiento continuo no solo trabaja la musculatura abdominal y de la espalda, sino también los músculos del recto anterior, es decir, las piernas y muslos. En caso de que Marcela sintiera malestar en el sacro al realizar este ejercicio, colocaba una almohada bajo los glúteos. Esto le proporcionaba alivio permitiendo que el sacro se relaje de manera confortable. Es fundamental basar las prácticas de ejercicio en información verificada por profesionales de la salud y no dejarse llevar por mitos, como la creencia errónea de que los ejercicios abdominales dañan el suelo pélvico. En realidad, el estreñimiento y la inactividad representan riesgos mucho mayores para el suelo pélvico, las articulaciones y la salud cardiovascular. El sedentarismo es especialmente perjudicial para las personas mayores, ya que la falta de actividad física se asocia con múltiples problemas de salud. Además, es importante evitar que la familia sobreproteja excesivamente a los mayores, lo que podría impedirles realizar ejercicios beneficiosos. Los ejercicios abdominales, cuando se realizan correctamente, son de hecho muy beneficiosos. El mini oso burpee bebé es un ejercicio que quema cinco veces más grasa que los anteriores y trabaja una gran cantidad de músculos con bajo impacto, siendo así adecuado para personas con condiciones como hernias discales o diástasis abdominal, que no podrían realizar el burpee tradicional. Este ejercicio combina elementos de cardio y fuerza para oxidar una gran cantidad de grasa sin someter al cuerpo a un impacto elevado, eliminando así las excusas para no realizarlo. Los ejercicios mencionados son también considerados amigables con condiciones que podrían ser embarazosas, como las hemorroides. Mientras que los ejercicios de alto impacto pueden agravar las hemorroides y causar dolor considerable, los ejercicios de bajo impacto mencionados se pueden realizar sin problemas. En cuanto a la frecuencia y cantidad de ejercicio, esto dependerá en gran medida de la condición física de cada persona y no de su edad. Por ejemplo, pacientes de 80 años pueden tener una mejor condición física y resistencia que jóvenes de 20 años extremadamente sedentarios. Para principiantes o aquellos con limitaciones físicas significativas, se recomienda iniciar con dos series de estos ejercicios, realizando entre 10 y 20 repeticiones. Quienes ya tengan un nivel de actividad física moderado pueden aumentar hasta 4 series. Los más avanzados, que busquen una mayor definición muscular, pueden realizar hasta 10 series de 20 a 25 repeticiones. Todo depende del estado físico de cada individuo, no de su edad. ¿Te interesa un video especial sobre las hemorroides? Si es así, házmelo saber con un emoji de carita feliz. Finalmente, los dos ejercicios de cardio o de bajo impacto que están empatados en primer lugar son el baile y el caminar. El baile, especialmente los bailes de pareja, no solo quema muchas calorías, sino que también involucra aproximadamente 84 músculos, dependiendo del tipo de baile. Esto lo hace más efectivo que una hora de zumba debido a las mini contracciones musculares que se producen durante los movimientos de baile. Con buena condición física, podrías bailar continuamente durante una, dos o incluso tres horas. En cuanto al caminar, a menudo subestimado como ejercicio, puede ser extremadamente efectivo si se realiza correctamente. Al caminar, es importante tomar pasos largos para maximizar la contracción muscular en los glúteos, lo cual facilita la oxidación de grasa y el trabajo muscular más intensivo. Por lo tanto, no te preocupes si tienes problemas con el suelo pélvico mientras haces saltos o saltas la cuerda. Si disfrutas de la zumba o de realizar movimientos acrobáticos, puedes continuar haciéndolo siempre y cuando fortalezcas tu suelo pélvico. Es crucial mencionar que ciertas actividades pueden ser perjudiciales para el suelo pélvico y es probable que muchas mujeres no se den cuenta de esto. Como equipo de nutricionistas especializados, hemos trabajado con pacientes de todas partes del mundo y de todas las edades, desde los 12 hasta más de 90 años, ayudándoles a superar diversos problemas de salud. Nuestra experiencia abarca una amplia gama de condiciones y demuestra que con el enfoque correcto y el apoyo adecuado, es posible mejorar significativamente la salud y la calidad de vida, sin importar dónde te encuentres. Empieza hoy y únete a los miles que ya están experimentando los beneficios de un estilo de vida más saludable. Si no hubiera tomado esa decisión, mentalmente estaría todavía muy derrotada. Muy contenta con la ayuda de ustedes, definitivamente me cambió la vida. Me alegro, me alegro muchísimo. Eso es lo que nosotros queremos hacer, cambiar vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!